Comunicaciones informáticas y tenemos el de hidrocarburos. De manera que los nueve motores se reúnen a todos los hombres y mujeres patriotas que tengan la disposición y la buena voluntad de incorporarse para dar ese salto a una economía productiva. Conjuntamente gobierno y productores, campesinos, trabajadores, poder popular, juntos vamos a ver cuáles son las trabas, cuáles son los cuellos de botella, cuáles son los nudos críticos que tenemos en cada uno de estos motores para superarlo. Y desde el Consejo, las recomendaciones, las observaciones que se hagan desde cada motor, desde cada mesa de trabajo, nosotros convertirlas en decretos, convertirlas en decisiones para que nuestro presidente vaya tomando las decisiones que considere conveniente, de acuerdo a las solicitudes, a las demandas, a las orientaciones y a las recomendaciones que hagan cada uno de ustedes. En la primera reunión general del Consejo, uno de los planteamientos más reiterados fue la necesidad de la seguridad en el campo. Y por eso, los compatriotas que representaban en el Consejo, representan en el Consejo a este motor agroalimentario, junto con el ministro Castro Suterres, tomaron la decisión de proponer inmediatamente una reunión con nuestra Fuerza Armada Bolivariana, fundamentalmente en su brazo de la Guardia Nacional y del Ejército, para que conjuntamente con los productores diseñemos una política de seguridad para el campesino y para el productor del campo. Eso se acordó en esta misma semana y hoy mismo se está desarrollando. El presidente ha dado un alineamiento de todo aquello que se acuerde inmediatamente pues realizarlo, porque si algo tenemos que rescatar es la confianza, es la credibilidad. No se puede avanzar en una política económica productiva si no tenemos la confianza, si no tenemos la credibilidad. Y hay que hacer un gran esfuerzo por rescatarlo. Cuando digamos que está de día es porque está hecho reír. No podemos prometer cosas que no se puedan cumplir. No podemos acordar cosas que no sean realizables. Por eso en cada evento el presidente va a ir haciendo los anuncios que han sido propuestos desde el sector de la producción y nosotros lo afinamos en el consejo y lo asignamos al presidente para que el presidente vaya tomando las decisiones que considere convenientes, que sean posibles y que sean realizables. Nosotros tenemos que transitar este proceso obteniendo victorias tempranas, donde vayamos tomando las decisiones que sean necesarias. Por eso yo quiero en nombre del presidente y en nombre de todo el equipo de gobierno agradecerle muchísimo a los comandantes tanto de la Guardia Nacional y todo el Estado Mayor, así como el Ejército, por esta contribución. Sé que no es una labor cualquiera. La prioridad que tiene el Estado en este momento es la economía. Es la prioridad. Y dentro de la economía lo concreto es producir, generar nuevas fuentes de ingresos, generar fuentes de divisas. Todos saben cómo ha sido golpeada nuestra moneda. Todo ha sido el dólar today, que se llama una agresión, ha sido una agresión a nuestra moneda. La baja de los precios del petróleo ha sido una agresión al ingreso del país y al ingreso de divisas. Y también lo que es la inflación inducida, porque hay una inflación real, pero hay un componente que ha sido inducido. Hay un desabastecimiento real, pero hay un desabastecimiento que ha sido inducido. Que junto al golpe a la moneda y a la baja del precio del petróleo, constituyen los elementos de la guerra económica para quienes quieran decir que no hay guerra económica en este país. Y la respuesta a la guerra económica es la producción, es la soberanía alimentaria, entre otras cosas. Y uno de los planteamientos esenciales, uno de los nudos críticos, es la seguridad en el campo. Tenemos que reconocerlo. No se puede producir en el campo con la inseguridad. Entonces juntos, este gobierno tiene que asumirlo, y lo estamos asumiendo. Y para asumirlo, contamos con nuestra Fuerza Armada Bolivariana. Los hombres que están aquí, y las mujeres que están aquí de la Fuerza Armada, tienen la responsabilidad de los distintos estados y las distintas regiones. Y han venido haciendo un gran esfuerzo. Pero ahora vamos a darle una atención especial, dentro de todo el esfuerzo que estamos haciendo, al campo, a la producción. Porque en este momento el país lo está reclamando. Es un problema de seguridad de Estado. Y así lo tenemos que asumir. En nombre del presidente, y en nombre del gobierno, yo quiero desearle que lo que ustedes conversen hoy, lo que planifiquen, las propuestas sean concretas, sean realizables, y que de verdad contribuyan a devolverle al campo la seguridad que requiere para el incremento de la producción y para trabajar en paz. ¡Viva la patria! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva! Y viva los campesinos, los productores, y nuestra fuerza armada bolivariana. ¡Viva! Bien, acá vamos a escuchar palabras del vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbulo Istúri, quien también preside el Consejo Nacional de Economía.